Ah, perdón. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón... No hay jabón, no hay jabón. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasó? Acá la traduce, beat man- ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó? La esponja más rápida. Jajaja. ¿Cómo acabó? ¿Qué pasó? Ya fue. Me quieren echar la culpa a mí, p... ¡Qué pasó? ¿Cómo acabó? No, porque no estuve, no estuve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chau! ¡Me pierdas el montón! Ay, ya podías dar. Y ya podías dar. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó? Chicos, chicos, chicos! chicos 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 natita ¿cómo acabó? ¿al Blanco agarran? ¿quién agarra el Blanco? ¿cómo acabó ? ¿cómo acabó el anterior? ブota el Blanco ¡no me escucha nudon! Le escribió una tita, le escribió una tita Ay, no me escuchan, no me escuchan Uy, verdad ¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó el anterior? ¿Me pueden decir? ¡Chicos, escuchen! No me escuchan, que sorgos Anthony, se te escucha lag, se te escucha entre colores Ah, me escucha lag, puta No, 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 no te escuchamos lag Ya se te escucha lag, si no te da algo transparente Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, pa' ya, vamos a meterlo La verdad chicos les cuento, estoy viviendo solos Les cuento, pues chicos Les quiero contar mi anécdota Lo que pasa es que Estoy viviendo solos chicos, una semana, ay no, me voy bien Una semana viviendo solo, pues moriré Es la pregunta No, ya había vivido solo antes. Pero bueno, después de tiempo, porque yo vivía con mi mamá, solo que mi mamá se ha mudado, chicos, a otro lado, y ahora tengo que sobrevivir por mi cuenta. Salgo a cazar, así a veces, a la calle. Me cocino, todo. Salgo a cazar, ¿cómo suena? Muy bien, el rector, weón, me vine. La bebecita. Chicos, musiquita que pongo. Barriandigans. A ver, vamos a poner Barriandigans. 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 Remix. Ah, pero, ¿y si te dan copy de vuelta? No, vamos a poner Remix. Chicos, para que vean, voy a poner el filtro, ya. El Remix no tiene copy. No, fue cover, pero cover. Oh, sí, es aquí, weón, llave se acaba de encontrarnos. Pero ese no es el tesoro de la llave, weón. Sí, weón, estoy con la brújula de la llave. Salas no mientas. Para barriandigans. ¿Qué rojo que no se vea, digamos, weón? ¿Tengan de todo, Barri? Bueno, ya ves, cagadas. Respezo, me estoy haciendo mi barriandigans. De hecho, fíjate, en tu brújula a lo mejor hay más de uno, ¿eh? Porque ese es muy grande. A ver. ¿Qué tal rolao, no? ¿Qué tal rolao? Tiki, 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 tiki. Hostia, creo que hay más de uno, weón. ¿Qué tal Luis? Sí, 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 hay más de uno. Leoncrast tenía razón, chicos. Leoncrast, voy a conseguir ese, mientras que ustedes vagan. Aún vamos, Capitán Barbalecraft. Barbaleón. Vamos a buscarle al crack. ¿Qué te quieres decir? Déjame ver. Tiki, 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 tiki. Ah, yo lo quedé, yo lo quedé. jajaja me quedo a la vez de la fuente ni gana me quedo esta es que estoy disyendo de baiar digan se tiene que ser broma que es esa waga? no se que ni que es ah no se que es baiar digan? no ah su madre que es? perreo seguramente no que bien webo esta de todo de perreo baiar digan es una serie de dibujitos animados bien antiguos y de cover y... no de que era? de... 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 de barriardigans son de una serie de dibujitos animados bien family friendly da madre webo ataca webo calla comcha tu madre calla una mierda que estas jugando? anda tengo una vida webo, estudia en tu llamas $.... barquito... barquito cuantos años tiene monopolito? estudia, estudia huevon o trabaja sentado en tu casa como huevon calla imbeciles mierda atame me caes del barco no pero hay que estar juntos de eso me haces su barco Nuestro bloque ya volvió a ver, creo. Se volvió a jugar de League of Legends, dice. ¡Mutamadre, bro! Jugador de League of Legends, ahí está. Son de las más fuertes, dice. Ah, le han dicho que vaya a trabajar, nomás. ¿Qué? ¡Mutamadre! Leon, calabá, ¿te mataron? ¡Oh, está en nuestro...! ¡Está en...! ¡Venga, venga, venga! ¡Está en el barco! ¡Está en el barco! ¡Está en el barco! ¡Venga, espero! ¡Estoy bien metido! Tengo que esperar a que... Pero... Hay que repartir todo junto, weón. Pero estaba abierta la puerta, ¿no viste? No, pero para ti nada más. O sea, dice, cuando llegues, hay que esperar un ratito. Pucha, chicos. Uno, 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 uno van a matar. Divertido, ¿qué era? Divertido, te dirientes así, estúpido. Te dirientes así, imbécil. Así te diviertes nada más. Matando así, ¡ay, estoy matando un jueguito! ¡No jueguito! ¡Soyes, que divertido, weón, que divertido! ¡Iníte, inmíte a MBuelita, pareces. Voy a matar a los demás mongolites de mierda, danle a tu y abajo, danle a tu y abajo Es una porquería No, me hundo huevon, me hundo No, no sé ni siquiera que me dicen huevon Me sigue disparando Me sigue disparando Está madre, más probados huevon Imbécil, imbécil, la vida es imbécil Good bye imbécil, good bye, good bye Manito de fuera mierda eh, brasileño imbécil Ay, brasileño imbécil Esto sale en el video, dice, ah, puede ser ah Cómo se va a llamar, dice, violacao pirata manito, pude pirata manito muy noobs De repente sale pechicos también, sale entrar pechicos En el chat, a ver, pokemon, dinorrey, nada dinorrey nada En las primeras temporadas de pokemon es mucho mejor, bueno a mi también me gustó mucho Sí, en las primeras temporadas Ah, también me pregunta, ¿en dónde prefieres vivir? Y seleccionamos dos animes y decimos ahí que falta más chévere panito Eh, pero, eh, yo digo, yo digo O sea, solamente contamos la primera temporada ya, ¿de pokemon o de Digimon? Pokemon, creo Pokemon, yo creo, bueno, creo pokemon Bueno, yo creo que viviría en pokemon, pero me gusta más Digimon de la primera temporada que pokemon Es que pokemon es como un sueño hecho de realidad del personaje Es que es un mundo, mundo, es un mundo completo Y a cambio en Digimon te atrapan por sin... tu consentimiento, ¿verdad? Chilto con sentimiento Te viola Te viola Pero también es el... Dino Él miraba a otro tipo de Digimon No, 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 no Tampoco me hagas tus fantasías, ¿verdad? Te meten al mundo y tú no sabes ni siquiera dónde Ahorita va a chico que me pastillas, ni una razón mis pastillas, mucha madre Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda ¡Ay, que puede, que puede, que puede! ¡Que puede! ¡Ya subimos! ¡Ya subimos! ¿Qué pasó, bebo? Me acuerdo que salió volando arriba Subió, bebo ¿A quién mata? Yo no sé a quién matar de ahí, bebo Yo creo que matas a nadie Más virgen, más virgen en tu corazón Yo matas a nadie Me quedas con Hinata No, yo, la verdad, la verdad Me caso con Hinata, creo Me caso con Hinata y le doy a uno, pero mata a Tsunade, bebé Nooo Agh, fetos, agh Con Tsunade, ay no sé, bebo, no sé Tengo que Tsunade, pero Tsunade No sé a quién mato, no sé a quién mato ¿En realidad? En realidad, en realidad sí Tsunade te da miedo porque en realidad no es tan joven como parece, ah Claro, pero es un yuk, Tsunade, en realidad tiene como 60 años, bebé ¿O dónde es? Ah, búscalo, búscalo, no lo encuentro Ah, lo no sé, bebé Ah, pero Inno se puso más bonita, ¿viste? Ah, sí, pero Inno se puso más bonita, ¿viste? Ah, sí, pero Inno se puso más bonita ¿En serio, bebé? Es que sí cambió, bebé, sí cambió bastante Inno Es mucho anime, creo A ver, yo creo que la respuesta de León es un poco... huevona Huevona No he repetado nada ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, nada ¿Cómo vas a matar a Tsunade, pepap? Mira, yo creo que no me casaría con Tsunade, pero tampoco la mataría Ya, pero a Hinata nadie le toca, sí, a Hinata nadie le toca de matarla Eso creo que todos estamos de acuerdo ¿Cómo? Bueno, pero tampoco tanto No sé No sé Es un lugar de frente a Tsunade, con su Juxu, que es ilusión, nada más Ah, ya Oh, pero Tsunade también se nota que te destroza, huevo En realidad es una rueda Sí, pero el Tsun me deja sin pierna, concha Un sentado que me mata, ¿no? Ah, gracias Tsunade Tsunade ¿Otú eres Virgen, mam? ¿Por qué eres Virgen? Tsunade, virgen, son Y yo Marké la isla, yo Marké la isla, yo Marké la isla Ah, pero yo no entiendo qué le pasó a Hinata con sus Teresas, pep Eh, en Chimpúe estaba todo chérepe, pero cuando me casó con Naruto y tuvo su hijo, ya no tiene penada Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Está de lactosa Está de... Sin leche, pep Por tener dos hijos, perdió todo que mierda de pregunta pero no sean virgenes pero no sean virgenes que pasa con las teresas de Hinata en Boruto la verdad, la verdad, mira empezó Naruto, Naruto chiquito estaba normal, pero era niñita Hinata, normal, luego en Shippuden solo en la sala de Penny es que le creció yo creo que solo en la sala de Penny es que le creció luego más adelante como que no se notaba y luego ya en Boruto, ya, no sé hundido no sé, oye, no sé es que en la sala de Penny fue muy deslutarado Naruto le chupaba el chakra a Hinata oye, te imaginas oye, yo siempre preguntaba oye, este, si Naruto se clonaba pobre Hinata ah hijo 굶, está tocando porque es una vieja encima fue Pao tropa ahí necesito ganar y se vea pabele Cui no, no la ruta activaba y veía como en su fene HAHAHAHA Jajaja Jajaja Mierda Jajaja 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 Otra pregunta si las de naruto pero Maru creo Jajaja Jajaja ¡Gracias!